...pobres, solo tenemos a trabajar, callar la boca y pagar impuestos. Esa es la historia de esta democracia. Para lo único que se ponen de acuerdo los políticos, amigos, ¡al sufrir el saldo! ¡Y para garantizarse el saldo mientras viva! ¡Por eso sí se ponen de acuerdo! ¡De la culpa la tenemos nosotros! ¡Que cuando vienen las elecciones, vamos como borreguitos a poner el voto en los otros! Amigos, solo os pido que cuando vengan otras elecciones, para poner presidente del gobierno, ¡un voto en blanco! ¡Al nulo! ¡Que están descargando! ¡Que no voy perdiendo tiempo! ¡Que no voy perdiendo de adelante, carlales! ¡Contacto pronto!